Como lo vamos a seguir haciendo antes del análisis, hablemos de esas elecciones francesas, que es nuestro centro de atención porque hoy es noticia. Presentan una particularidad histórica. Todos los candidatos con opciones presidenciales se presentan como anti-establishment. Esto, además de ser un claro síntoma de hartazgo de la sociedad francesa, convierte en futurología las predicciones acerca de los candidatos que estarán en segunda vuelta. Veamos esto. Las elecciones presidenciales francesas estarán determinadas por candidaturas no tradicionales. Hay seis plausibles candidatos para las elecciones presidenciales y todos ellos alegan ser anti-establishment. Tanto Benoît Hamon como Fillon derrotaron a los favoritos en sus partidos, marcando distancia con sus líderes preponderantes. Son, en cierta medida, outsiders republicanos y socialistas. Por su parte, Macron, candidato de En March, se separó de los socialistas por parecerle Hollande muy poco neoliberal. Los competidores que restan Le Pen y Mélenchon están fuera de la órbita del bipartidismo francés y representan las opciones radicales. Vamos a analizar esto. Tenemos al periodista Alex André Anfrunz, está con nosotros, nos acompaña desde Caracas. Lo tenemos a esta hora para hablar de esa pugna de poderes, Alex André, de esa medición de fuerzas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias, Magallera. Justo interesados en hablar sobre eso, esa medición de fuerzas, esos principales partidos políticos de Francia, el Partido Socialista, los republicanos... Bueno, la verdad es que en Francia ha habido un proceso de deslegitimación de los partidos políticos tradicionales, lo que sería el bipartidismo. En el caso del Partido Socialista es una legislatura completamente perdida, completamente fracasada, con unos niveles muy bajos de popularidad. Ha habido realmente unas elecciones primarias dentro del Partido Socialista en el cual se ha elegido al menos conocido de entre ellos, lo cual quiere decir que es una desaprobación de la legislatura que va a terminar. Y en el caso del Partido de Derecha, que es el sucesor, digamos, de Nicolas Sarkozy, ha entrado en una serie de juicios por corrupción, por empleos ficticios en la Asamblea. Y también se da mucho esta deslegitimación del partido los republicanos francés. En esa coyuntura están surgiendo otras ideas. Está sobre todo el peligro de la extrema derecha, pero también hay una fuerza nueva capaz de juntar esa población que tiene una gran desilusión hacia la política tradicional, que es la formación liderada por Jean-Luc Mélenchon. Y en este caso es muy interesante, desde la perspectiva también de Latinoamérica, observar esta dinámica de esta nueva fuerza política, ya que él está planteando propuestas muy radicales, como son la salida de la OTAN, la entrada en el ALBA y la creación de una política exterior, una visión completamente no alineada y una cooperación con las potencias como Rusia o China, lo cual actualmente, hoy en día, son las grandes potencias diabolizadas. Es interesante también ver la forma como se están debilitando estas fuerzas políticas, pero también ver cómo están emergiendo unas nuevas. ¿Qué real capacidad de acción tienen en medio de esta contienda? Uno de los grandes problemas son los medios de comunicación. Ya hace cinco años, en las precedentes elecciones, Jean-Luc Mélenchon fue realmente diabolizado y se le presentó como una no alternativa, como una fuerza equivalente a la extrema derecha. Se utilizó el calificativo de populismo. También se le ha atacado cuando estuvo en el homenaje al comandante Fidel recientemente cuando murió. Y estamos viendo que el papel de los medios de comunicación en monopolio que existe en Francia, en particular, es terrible. Por lo tanto, ese sería uno de los ejes de transformación también de la sociedad en Europa una ley de medios que pueda combatir esa monopolización de los medios privados. Porque realmente la pluralidad es muy superficial y aparente porque todos los propietarios se pueden contar prácticamente con los dedos de una mano. Se concentra en unos pocos multimillonarios y hay centenares de medios que pertenecen a los mismos multimillonarios y en muchos casos también son comerciantes de armas. Con lo cual, entendemos perfectamente que existe una convergencia de intereses entre esa gente que hace negocios lucrativos con la venta de armas y la propaganda que está atacando a ciertos países y en particular cuando se está diabolizando a Rusia. En definitiva, podemos decir que el bipartidismo tiene sus días... Pienso que sí. Pienso que la revuelta popular puede surgir en Europa. Pienso que existe una cierta madurez en la mentalidad de la gente. Sin embargo, hay un gran desafío que también es la inclusión de la población de origen poscolonial. En Francia en particular, la mentalidad de los dirigentes, incluso los esquemas de la visión dominante, el pensamiento único, trata de dividir a la población según su origen. Entonces hay una mentalidad colonial todavía hacia una parte de la población y ese objetivo es de dividir al pueblo y nosotros lo que tenemos que hacer es darle confianza, confiar en los pueblos y devolverles su dignidad. Alexandre, agradecemos este contacto. Él está también en Caracas y esta vez nos está hablando de las elecciones en Francia, donde definitivamente se juega también mucho en toda Europa. A Alexandre Anfruz es un periodista español radicado en Londres. Europa, y esta última reflexión hay que hacerla para finalizar nuestro programa, entregó en las últimas décadas la resolución de sus problemas a empresas multinacionales. Lo hizo a través de muchos medios, sobre todo a través de acuerdos de libre comercio. Ahora la Unión Europea se está jugando en cada elección de cada país su destino. Veamos esto. En Francia, las encuestadoras dan como ganadora en primera ronda a la euroescéptica Marielle Pen, Jean-Luc Mélenchon, con grandes diferencias en las formas, comparte ese escepticismo. Mientras sigamos sometidos a los tratados presupuestarios europeos, no existe ninguna posibilidad de aplicar una política progresista. Hay que salir de los tratados. Es un requisito para el cambio, declaró el candidato de la Francia insumisa durante el lanzamiento de su campaña. Por su parte, Fillon y Jamón se han mostrado partidarios de reformar la orientación de la Unión Europea. El proyecto neoliberal parece poner todas sus fichas en Macron, único candidato que ha cerrado fila con Bruselas. 23 de abril es la fecha, una primera vuelta. Irá a segunda vuelta Francia para definir su destino, el destino de Europa además. Esto es noticia, noticia interesante, noticia que va a seguir su curso, noticia que por supuesto ustedes van a seguir como siempre a través de nuestro multimedia informativo. Gracias por elegirnos, www.telesurtv.net. Allí también estamos. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!